Estábamos en el Blanquita, terminamos, me terminó y le dije estoy de acuerdo porque te he echado a perder la vida, el tiempo y todo Toca mi camerino y yo ya estaba en el espejo llorando, tronado, tiene razón, sí, chingas, ok, entrasayas ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Terminé con Gina, entonces ya me la puedo c***ar Me acuerdo que yo aquí en Avenida Juárez trabajaba con un árabe mientras salía una chamba Y el árabe me dijo, mira, respeta mujer, y vas a hacerla, respeta mujer, pero lo decía por su vieja que estaba guapísima Claro, pasaba yo ese puto que voy a instalar Es verdad, pero la mía, respeta la mía y ahí la dejamos Eso bien ha dicho Respeta mujer Le hice caso, porque en esas películas te podías perder, ¿no? Había mucha mujer y desnudos y todo, entonces yo respeté y sobre todo a las que encabezaban Las que encabezaban, si no las respetabas te cortaban, ¿no? Pero las demás compañeras, había una película del piso de Jorge Isaac Que es un libro que se llamó, quién sabe qué del piso Unos libritos que fueron un éxito y hizo películas Y de repente estábamos haciendo una ahí en un campo, en árboles, todo Y dice una chava, ¡Corte! Niña, ¿qué? Este sí me lo está haciendo de adeveras Pero no fuiste tú, ¿verdad? No, no, no Yo fui respetuoso Muy bien ¿Verdad? Que actuó de bulto, diríamos Sí, actuó de bulto Oye, a ver, bueno, ahora te la cambio Bueno, no, no te la cambio Por favor, no ¿Sabes qué? Porque la vida ha salido revuelta, cabrón Te conviene, te conviene La vida también, pero ya Eso Allá va de bajada Cosas que has hecho por placer En donde te ha valido más es por el dinero Pero alguna chamba que digas ¿Qué ganas le traía a esa obra? ¿Qué ganas le traía a esa novela? El dinero está implícito en todo Sí Todas las chambas Sí, sí Hay que comer Pero, por ejemplo, de pronto me hablaron Estaba yo en una novela con la señora Derbez Y tu mamá, con todo respeto Estaba en la novela ¿Mi mamá era la señora Derbez? No, no, no No se casaron, era falsa la boda No eres tú No eres un genio Estaba en un repartazo Y me dice una señora Un cuento que llega Lo quiere ver el señor sabido Acá, ¿no? La intelectualidad Voy y me dicen Vas a ser el avaro de Molière Dije, no, no Vengo de grabar el Mofles Eso fue cuando me dijeron Me dio mucho miedo Por el teatro clásico Claro Pero había una asistente de dirección Que me dijo No te preocupes Molière es comedia Claro No más que del siglo XVI Si tocas el siglo Y el verso Ya estás Y duré como año y medio ahí Guau Guau Oye, ¿y qué anécdota Recuerdas más? Sobre todo de aquella época De las películas Así como por lista Sayas Ok El caballo Por ahí Luego yo íbamos así Como en pelotón puntero ¿No? El caballo, sí El caballo Yo me eché un par de fiestas Con el caballo No, cuidado Ah, pues Papá de Porque era muy amigo De Benny Papá De Benny Barra Ajá Pregunté a Andrés García Ajá Cuando estaba entero Pero ya maduro Andrés Tú la fusca Y la ¿A qué? ¿A quién le tienes miedo? A Sayas ¿A Sayas? Con esos ¿Tú? Sí Una me vendió con unas rutas Y yo creí que las habían conquistado Y este güey cobró Pero eran buenos para la fiesta Yo nunca Nunca supe Nada de eso Pues sí Nomás que ahí es El que se excedió Y tronó Y el que Más o menos Se la llevó Claro Suave Campechana Campechana Y sí Había un horario Porque también en ese tiempo Teníamos teatro Sí, claro Cine Hasta cabare Era el tiempo de la bonanza Que nunca Nunca nos dimos cuenta, ¿no? Entonces a las 5 o 6 de la mañana Lo saben Tengo Llamar Esa película Soy el mofle Llévenme Sí Yo no me seguía Si tenía trabajo Si no tenía trabajo E ibas como gorda en tobogán Eso Oye, fíjate que el otro día Está en una fiesta Con un carnal Que es bravo Para la falda Vamos a parla O sea, ahí está sobres Y sobres Y sobres Y yo soy bravo Para la fiesta Entonces estábamos ahí Estaba yo con una chava Y me dice Güey, vas Sobres Tírale la onda Conquístala y tal Entonces pues yo Sí medio que le intentaba Pero en algún momento Ya me puse bien jarra Y me seguí ¿Pero tú amigo? Sí O sea, lo pensé De cualquier otra persona O sea, de vez en cuando O sea, mi punto Mi punto es Hay quien es más bravo Para el chupe Hay quien es más bravo Para las chavas Hay quien es más bravo Para otras En aquella época ¿Quién era más bravo? Para las señoritas De los comediantes De tus comediantes Sayas Sayas ¿Para todo? ¿O para algún especial? Para todo Para todo Para el chupe No erraba en nada Yo llegué a decirle A una compañera ¿Pero por qué se las diste? Porque está Y me baja Y me dice ¿Qué pasó? Te va a doler Y la chica Rafa Perdón Cuéntales cuando Terminaste con Tú Yo terminé con una novia Que teníamos 10, 11 años ¿No? ¿La que yo conocí? ¿Eh? La que yo conocí No, no, no Esa es mi mujer Paola Sí, sí, sí Que nomás le llevo 35 No una chava Fuimos novios Pues sí Como 10 años Estábamos en el Blanquita Terminamos Me terminó Y le dije Estoy de acuerdo Porque Te he echado a perder La vida El tiempo Y todo Toca en mi camerino Y yo ya estaba en el espejo Llorando Tronado Tiene razón Sí, chingas Ok Entrasallas ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué tienes? Terminé con Gina Entonces ya me la puedo c***ar Cierra la página Ibai Tú dime si no eres un c***o A su primo hermano Ves, güey O sea, esa fue La respuesta de rebote Yo estaba en el espejo Llorando Y volteo y le digo Terminé con Gina Remata Ya me la puedo c***ar Más enfermo Oye, amigo Este Antes de que Terminemos Este Lo del compayito Ah, perdón Sí, eso Vamos A los que venía Eso Promocionemos Entonces están Bueno, ustedes Está El compay Es el sábado Este Es un sitcom ¿En qué canal entra? ¿En el 2? ¿Y si actúa bien el 2? ¿A qué hora? ¿Si lo vamos a ver actuar bien? Ahí está Hoy en la mañana no estabas Pero sigues en el canal Es que venía de viaje Venía de viaje Oye, pero ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? El venado El venado Ah, el venadito Ah, el venadito Es complicado El señor de los anillos El venadito es complicado Protección, protección Pero es bueno, es bueno Yo me hago A varios programas con él Lo más difícil En comedia Es la dirección Yo me enterré En la congelada En la parodia Antes de rematar O mientras piensas Que se va a reír el público Es muy difícil La comedia Televisada Pero el venado Le sabe Los escritores Nos dejaron Muy bien Cuando leíamos Muy buenos libretos Cargados Pero muy bien hechos ¿Quién estaba? ¿Y sabes qué? Fueron cinco personajes El hermano de Pedro Era uno Oscar No me acuerdo Oscar Oscar Y a los otros No me acuerdo Cómo se llaman Sí, pero digo Fue un grupito muy rico ¿No está Genjo ahí? No No, Genjo está Con lo de La política La parodia Pero bueno El 8 de Este 8 de julio Ajá Sí señor 11 de la noche Por favor 11 de la noche Este sábado 8 de julio Listo Pues ya está Muchas gracias Un aplauso Si les gusta Todo lo que ven En Miembros al Aire No se lo pierdan Aquí Suscríbanse al canal Denle click A la campanita Para que reciban Notificaciones Cuando se suba un video Ustedes díganme ¿Estoy mal o no?